En este caso encontramos actividad nazi con un profundo antisemitismo con ejemplares directamente de doctrina nazi, folletería impresa en abundancia para distribuir mucha folletería de una agrupación que está siendo investigada y que va a seguir siendo investigada para ver su real dimensión. Insisto también para poder detectar la relación que existe entre el primer atentado del 25 de mayo del 2021 y los tres atentados posteriores que siguieron en esta ciudad a ver si estamos frente a la organización que llevó a cabo los cuatro hechos criminales que no podemos tolerar y que ahora han tenido un avance sustancial con la detención de quien creemos es uno de los ejecutores materiales. En este caso encontramos a dos personas, hicimos allanamiento en dos casas en unos encontramos un montón de aparatos explosivos en el otro encontramos un montón de propaganda nazi, encontramos armas de guerra y por supuesto muchos indicios que relacionan a esta persona con la serie de atentados. Todo esto está siguiendo una investigación, por supuesto a cargo de la jueza de la causa que seguía abierta y lo más grave es que encontramos cuatro aparatos explosivos que podían ser utilizados en cualquier momento porque estaban listos para ser utilizados. Esta persona trabajaba en el ámbito público, era persona administrativa de un hospital creemos que por ahí podía eventualmente tener algún tipo de participación sindical y por supuesto que se va a investigar la hipótesis de una infiltración, eso sin ninguna duda sobre todo por las características del hallazgo de material que hubo en esa vivienda. Estamos hablando de, ustedes lo están viendo de imágenes, más allá de la cantidad de armas, municiones, etcétera hay armas de todo tipo, hay mucho material para la fabricación de bombas directamente. Eso no es sencillo y esta persona en principio no tenía ninguna capacitación para hacerlo. Por eso ahora hay que abrir los múltiples aparatos electrónicos que fueron secuestrados muchas computadoras, muchos aparatos de telefonía celular y ahí vamos a poder terminar de construir todo el perfil que nos indique bueno, a qué obedecía sus últimos años de vida, que los dedicó efectivamente o desde cuándo a cometer esta serie de gravísimos delitos. Una ciudad que puede tener pensamientos distintos, que puede tener miradas distintas que puede competir electoralmente pero que ha sido siempre un lugar de respeto, de buena convivencia y que aquellos ataques que vivimos encadenados en la ciudad de Bahía Blanca nos lastimaron y nos preocuparon a todos. La verdad que hoy como Intendente recupero la esperanza, recupero también las ganas de vivir en una ciudad que pueda cerrar este capítulo y que pueda seguir relacionándose como históricamente Bahía Blanca lo hace, cosa que a todos los bahienses nos genera muchísimo orgullo.